El Derecho de la Alicina El Derecho de la Alicina El Derecho de la Alicina Es que están muertos Están muertos Alguien que me ayude Oigan señor Mataron a mi amigo Vamos a ver que podemos hacer aquí Ay ya me acuerdo de algo Ese es Yo me acuerdo de algo, una vez yo escuché a una gente cristiana, que resucitaron a una persona. ¿Usted sabe cómo hacemos acá? Para eso usted puede resucitar a mi amigo. Vamos a orar. Bueno, ahora es por él. Vamos a orar. Oh Señor. Tú, Señor Jesucristo, te resucitaron. Yo te pido, Señor Jesucristo. ¡Deváltate! 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 ¡Amigo! ¡Está vivo! ¡Sí, vivo! ¡Sí, vivo! ¿Cómo te sientes? ¡Suscríbete! Oye, bien, vale, no es bien. No, bien, bien, bien. Yo, el, 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 el hizo algo en... ¿Tú? Pasó esto. Es sufrido. Sufrido, me revivió. ¿Tú? Y que, pero ya va, yo estaba peleando con alguien aquí hace rato. Y con un tipo. Este que le dice el Robocot, ¿crees? No, ese tipo no es... ¿Cual es, como que se llama ese tipo? Eh, que se llama la vista de... Terminé, Terminé. ¡Ah! Oye, bueno, llevamos hacia abajo, tenemos que entrenar porque esta gente no deja nada. ¿Usted quiere entrenar con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡V��은 a tener una gestión en el sufrimiento! ¡Vamos! ¡ay! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vaman tus pantallas ve altogether! Eso quedó antiguo Jefe, aquí está su composta ¿Dónde está el pitillo? Aquí está jefecito, aquí está ¿No vino para que? ¿No nos vamos a los más grandes? No había uno más grande No tiene la cosa bien Eres un loco Jefe yo le contigo la más grande Ya, ya, pero ya, ya Aquí está el juego, el juego Está bien, va ganando la red Jefe, el comandante vivió Jefe de verdad Jefe, el periódico Jefe, el periódico ¿Cómo vivió? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo que no mienten? El periódico de hoy, ¿vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Levantese! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Máralo! ¡Apúrese! 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 ¡Así te quería ayudar! ¡Muchachos, agárrenme! ¡Muchacho agárrenme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gol! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Horia! ¡Apúrese! ¡Rápido! ¡Miren ahí! ¡Horia! ¿Ya cargaron sus armas? ¡Sí! ¡Púltenle, pues púltenle! ¡Ejeje! Son tus últimas palabras. Lleva muchacho, va. ¿Cómo se está Gorky? Lleva. A este también, mira, un poco de pistola, un poco de broma. Lleva. ¿Cómo puede que a mí me resucitar? Lleva. ¿Me resucito a mí? Bueno, pues Lleva, yo creo que si eres posible resucitarme, también eres capaz de protegerlo. ¿Usted qué creen? ¿Usted qué creen? ¿Usted qué creen? Sí. Bueno, Lleva, pero ¿qué podemos hacer? Dime tú. Vamos a orar. Tenemos que orar para... Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a aclamar al señor. ¡Pábre, señor! ¡Dios mío! ¡Un rato! ¡Móldame usted! ¡Váganos! ¡Váganos! ¡Ajáganos! 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 ¡Móldete, cobarde! ¡Móldete! 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 Este libro, ¿qué es este libro? Este es el poder de Dios, la palabra de Dios. Este libro, ¿qué es este libro? Este libro, ¿qué es este libro? Este libro, ¿qué es este libro?